¿Y por qué es un amigo? Es un amigo de Taipei Es un amigo de Taipei Es un amigo de Taipei Es el macho de Taipei El otro día estaba el macho de Uruguay Hoy es el Taipei El macho de Uruguay No hay que ser amplio en la vida Los amigos El macho de Uruguay Chau, boludo Chau, boludo Nos vemos, machito Es el macho de Taipei Es el macho de Taipei Chau, baby Chau, boludo Chau Chau Bicara Chau Es el macho de Taipei. Es el macho de Taipei. Tan positivo. Le sonreí el orto al chavo. ¿Cómo hacemos para soportar a un niño de tu taza? Un positivo como vos. ¡Qué linda! ¿Qué estás comiendo? ¿Estás comiendo algo bonito o no? ¿Cómo andás el levante? Espectacular. ¿Cómo andás con los menús? Espectacular. ¿Haces un maní variado o...? Sí, para la misma dieta. No, no, sí, con la misma dieta. Bien, bien, bien. Se dijo la misma dieta, bien, bien. La que te recomendó era... Exacto. ¿La usted ya? ¡Oh, bueno! ¿Cuánto suma hay? ¿Incaso? ¡Oh, Dios mío! ¡No, espera, Michi! ¡Sí, escuchame! ¡Aquí son tres mil pesos el cheque! ¡A la plantilla! Pero, Luca, ¿cuánto paredes? 140. ¡Meshi! ¿Dónde está el papelito? ¿Te he ido dando? Creo que sí. Pero, Luca, ¿30 o no? ¡30! ¡Sí! ¡Qué tengo que hacer! ¡Pare roba 9600! ¡No, Dios mío! ¡Pare macias! ¡O no! ¡Porque! ¡Porque! ¡있는在 la cabana! Mercedes y el macho de Taipei ¿Vos qué haces? ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡No! 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 ¿Está tarde de llevar? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Está bien! ¿Está relampaneando? ¿No? ¡Sí! ¡Ya te digo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.